Mi corazón sufre y se llena de enojo Solo una vez se nace, una vez es su nombre Una vez se ama, pues de una vez por siempre Eso es mi destino, vivir según su antojo Si aún por breve el tiempo estuvieras a mi lado Envuelto en mi reboso, suspenso en mi beso Dejando a tu cuidado entre flores olvidado Si aún por un momento estuvieras a mi lado Del todo nos vamos y desaparecemos Desaparecemos en su, del todo nos vamos y Desaparecemos en su casa Del todo nos vamos y desaparecemos en su Del todo nos vamos y desaparecemos en su casa Mi corazón sufre porque él también se acaba Suspira por la vida y marcha hacia la nada Su dominio es dudoso, su deber peligroso Sus nervios y su voz y su órbita apresada Ay, esas son las cosas ondulando donde vida no hay Ay, esas son las cosas ondulando donde vida no hay No hay Del todo nos vamos y desaparecemos en su Del todo nos vamos y desaparecemos en su Y esas son las cosas ondulando donde vida no hay. Y esas son las cosas ondulando donde vida no hay.